Bueno, volando para frente con... ¿Cómo te llamas? Yoana. ¿Cómo? Yoana. ¡Joana! ¡Qué bien, Joana! ¿Cómo vamos? ¡Bien! ¡Qué maldito! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Esto fue la que tuve mucha chica pero que se envía las carreras! ¡Estamos en miedo! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Ay! Lleva a la cámara Listo A subir pie a las piernas ¿Listo? ¿Así? Sí Qué hermoso eso ¿Cómo se llama? ¿De una terresta? ¿Cómo se llama? ¿De una terresta? ¿De una terresta? Sí, sienta los ojos Wow Sube bien las piernas Así es Qué hermoso Qué hermosa Qué hermoso No filmamos el despedido, pero es el despedido. Una más abajo. A ver, es que este es el viajero. ¡Qué bien! ¿Qué tal? ¡Súper! ¡Recomendado! Bueno, despídete de la cámara. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué tal? ¡Súper bien! ¡Lo recomiendo!